Hush little baby, don't say a word Mama's gonna buy you a mockingbird And if that mockingbird don't sing Mama's gonna buy you a... Hola grupo, buen día estrellas, buen día estrellos Perdonad mi cara que es que esta noche ahora os contaré Hoy es viernes 11 Y son... hoy es muy tarde Hoy no es temprano, son las 9 de la mañana Bueno muy tarde no es, pero es muy tarde para mi Deciros que me veis mala cara He pasado la noche en el sofá con la nena Ya sabéis que ayer jueves le pusieron las vacunas Y han dado una noche pues... Que es que no pega ojo Y cuando se ha ido Roberto estaba durmiendo A las 7 y media la nena y digo mira pues me voy a acostar un rato Porque es que no puedo con mi vida Entonces nada, voy a poner la cámara en la mesa Y a ver si desayuno antes de que se despierten Y os cuento que tal, vale Hoy tengo que preparar el desayuno desde cero Porque es que no tengo nada, nada preparado O sea que voy a hacerme una tostada con aceite y tomate Por cambiar de la avena un poco De la mantequilla y todo la familia Y ya digo que ayer las vacunaron de la varicela Creo que fue, creo que fue la vacuna de la varicela Cuando les hicieron la revisión Entonces yo no sé, siempre dan la noche Pero esta noche ha sido aún más Esta noche ha sido aún peor Ha sido toda la noche en el sofá Toda la noche con ella en el sofá Y ahora me quedo con ella en el sofá A Dayana sí que ha estado en la cuna Dayana ha dado la noche pero tanto como Ariana pues no Y nada, el aerochino está limpio Pero bueno, me la voy a calentar en el microondas Porque es que no me apetece ni coger el aerochino No me apetece nada Nada Es que estoy oyendo las sobras que están dando golpes Y me creía que ya se me habían despertado Digo vaya, acabo de llegar y ya se me han despertado Pues nada, voy a ir calentando lo que os digo La leche, el café Cada día voy a peor Yo no sé, como me apaño Me absorben, las mujeres No me absorben, no me he lavado hoy ni la cara Es que me he sentado aquí a desayunar y hablaros Tal cual Ahora cuando sea un poco persona de desayuno Me lavaré la cara Porque es que no No, 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 no Voy a ver que tengo aquí mensajes Whatsapp Hoy vean, me habrá adelantado No, es mi otra amiga Ahora la escucharé Voy a ver en el último vídeo Porque en este último vídeo Si que tenía Alguna preguntilla Y nada, como os digo Hoy, hoy si que si A ver si no me quemo Han salido bien las tostadas No están muy hechas Ahí quemadas Como a veces que sabéis que me queman Iba a rayarme el tomate Pero tampoco Lo voy a partir así Tal cual Hoy no va a ser limpieza Hoy vamos a hacer un maquillaje Ahora cuando me despejo un poco Y se levanten las nenas Y les hagan el El vive Porque la verdad que creo Que 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 no me va a dar tiempo A hacer el tutorial Antes de que se despierten Vamos, ni pa Ni pa atrás Ni pa atrás O sea que no Y como os digo Eso Tostaditas de tomate Con un chorrito de De aceite de oliva Y el café con leche Y ya está Ahora revisaré el vídeo último Y veremos si hay alguna Preguntilla por ahí Si se me escapa alguna Perdonadme Que ya sabéis como estoy Que es que Me encanta contestar Las preguntas y todo Pero es que Estrella no está bien Estrella no está bien De la cabeza Porque no duerme No descansa Y entonces Entonces no No Y no Y no es no No es no Fijaros mi taza La tenía para labiales Pero la limpie Y como se me rompió Una de las tazas Y solo tenía dos Y no me apetecía Ir a rebuscar por ahí Tazas Digo pues mira Comprar una taza Digo pues Me lavo esta Y la utilizo Como los labiales Me cabían en otro sitio Ya está Ya está No hay problema Sabéis como os dije Que más de tres tazas No quiero tener Y hay veces que me hago Algún día Un café con leche O algo Después de comer Entonces A veces no he fregado esta Que la tengo en el lavavajillas Y me gusta tener Dos o tres tazas Vamos a ver Como digo Me pareció ver ayer Alguna pregunta No hay muchas Pero una por lo menos vi Y gracias por los comentarios Del último vídeo También Los portaste súper bien Dándome ánimo Con la chapa que os di En el último vídeo Y todo En el último no Fue en el penúltimo Es que había una chica En sí Creo que no hay más preguntas Solo era esa No recuerdo el nombre Ni yo el comentario Porque tengo los ojos Del sueño Que no puedo ni buscar O sea Que había Contestado Que me decía Que había pasado el embarazo O estaba en el embarazo Y me decía que Que comenté Que a mí me salieron Por aquí Algunas manchitas Del embarazo Y por los labios Por aquí Y las tengo bastante mejor Decirte que eso Cuando pasa Yo claro Hace ya Casi un año y medio Que he dado a luz Entonces a mí Ya se me han Ido desapareciendo Bastante Pero de todas formas El único consejo Que puedo darte Es que te pongas Muchísima protección solar Sobre todo alta En estas zonas Donde tengas las manchas En esas zonas Donde las tengo Niña yo Me chorra hasta la leche Oye Viva la pepa Aunque te pongas Crema Solar Alta De protección alta En las zonas Donde tengas las manchitas Que hidrates mucho La piel Y sobre todo Que la protejas Y luego ya Cuando pase el tiempo Yo creo que hidratando Bien la piel Poniendo un buen serum Y todo Que las manchas Van a ir a menos Creo yo Que te van a ir a menos Ya me contarás Cuando pase un tiempo En comentarios Pero Sobre todo Para prevenir Que vaya nada más Protege muy bien La zona Con protección solar Antes del maquillaje Si no te pones maquillaje Con protección solar Ese es mi consejo Y eso Como os he dicho Hoy Mi idea Es hacerme un look Con la paleta Azulita De Aiger Revolution La de Macarons Y ya me pondré Luego Con la limpieza De la cocina Y eso Porque en la cocina Están los cacharros Y eso Para fregar Pero tampoco Que esté tan 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 sucia Y nada Esos son los planes De hoy Voy a A cortar Voy a terminar De desayunar Para no hacer El vídeo tan largo Y ahora nos vemos En el cuartito De De los vídeos De maquillaje Ya estoy por aquí Me limpie la cara Cuando me levanté Y todo Me puse las cremas Voy a hacer Como ya sabéis Reseña de la paleta Macarons De Revolution Aiger Revolution Creo que se llama Así en la marca Aiger Revolution Y nada Tengo a Dayana Que se me ha dormido O sea que voy a aprovechar Y tengo a Ariana En el parque Voy a ver Si me dejan Mis hijas Grabaros Algo de maquillaje Porque ya sabéis Que me gusta Ir metiéndose Algo de maquillaje Actualizar las rutinas Y todo eso Voy a poner La bruma De Naobai Para reflejar El rostro Como siempre Y nada El contorno de ojos También lo llevo Voy a utilizar A ver si se me va terminando Deciros que estoy utilizando Como primer No me gustan los ingredientes Pero tengo que decir Que este producto De aquí De Manuka Tri De Fiaja Es muy buen Matificante Para la piel Si buscáis Que os duren más Las bases Os va a servir muy bien Lo único de eso Que no estoy Muy bien de acuerdo Con los componentes Pero bueno El producto La verdad que hace su función Y como lo estoy terminando Si sois como yo Que no os importa Ir retocando los polvos Si tenéis la piel Mixta o grasa Pero si tenéis la piel Grasa Y queréis olvidaros Un tiempo De ir retocando El maquillaje La verdad que este producto De Fiaja El Manuka Tri Esta es la crema de día La normalizante De piel combinada Y nos dice Que tiene factor De protección 10 Lo digo Por si lo queréis mirar Porque os va a funcionar Muy bien Como primer Matificante No os va a minimizar Los poros Ni nada Pero os va a hacer Que la base Os aguante más Que no os moco de pavo O sea que Y también hidrata Tengo que decirlo Y el olor está bien No es desagradable Voy a poner La base de Chanel Como siempre La Perfección Lumière Verde Que yo creo que me queda Me parece Parece ser que me queda Para esta vez Y poco más Y poco más Voy a amanecer Un poquito la brocha Y voy a ver Si es verdad Que mis hijas Me dejan grabar El tutorial También os quería enseñar Algunos suaves De las sombritas Y nada Voy a extender la base Lo tengo Ya sabéis que A mi no me gusta Mucho cargar la piel Entonces Con esta poquita Cantidad de base Yo creo que hay bastante Me parece que me queda Inclusive para una vez más O sea que Mañana por la mañana Me la pongo aquí Y la utilizaré Y yo creo que se terminará Como corrector Estoy con 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 El DW7 Waukau Que es el único Corrector ya Que me queda De estos rollos Que no son naturales Y sabéis que Luego me quiero hacer Con una base De estas natural Que tenga bastante Cobertura Para usar a modo De corrector En un tono Bastante más claro Que mi pie Porque sale Porque sale muchísimo De más económico Y voy a tener Corrector Para rato O sea que Yo tengo que mirar Por la economía Ya sabéis Y más con dos hijas Voy a extenderlo Con la esponjita Esta de Rollera de la marca Princess La compré en Primor No está mal No me está saliendo mal La verdad es que Me está durando bastante Voy a ver si mis hijas Me permiten enseñaros Swatch al final Del vídeo Como la otra vez En la otra paleta De estas La amarillita Lemon Que os enseñé Algunos Swatch Al final Pues quiero hacerlo De estilo Así el vídeo Voy a sellar Voy a sellar Un poquito La base Es que me queda Muy mate Con esta Prebase Que he puesto Bueno Prebase Con la Con lo que he puesto Del primer De Fiaja Entonces no La voy a sellar Pero voy a sellar Lo que es La zona Del contorno De ojo Disculpadme Los pelos Las pintas Pero es que Estaba así Cómoda Y la verdad Que me lo he dejado Así Voy a sellar Con los de Benecos En el tono Translúcido Solamente La El corrector Que he puesto Como prebase De sombras Y el corrector Como bronceador Sé que soy muy pesada Con el mismo Bronceador Pero es que Quiero terminarlo Y ya centrarme En acabaré Y luego ya meterme Con el super bronceador Este grande De Revolution Que no tiene fin O sea que Eso es lo que Pienso hacer Voy a utilizar Los Mad Lumiere De Chanel A modo de bronceador En el tono Stream Ya sabéis Que Que les estoy dando Mucho tute Hasta que Vaya terminando Productos Porque eso De tener ahí Los cajones Abarrotados De bronceadores Lo que menos Pesar me da Quizás sean Los iluminadores Y últimamente También me está Agobiando mucho Tener muchos iluminadores O sea que Me parece Que con los iluminadores A la vez Es que vea Algunos de estos Económicos De Angel Makeup O lo que me llame Mucho la atención Me parece Que voy a cortar También Y nada Como colorete Voy a ponerme De neovillo Pero esta vez En vez del bronce Voy a coger El más rosadito Que es el Fresh Rose 02 El número 02 Voy a coger Esta brochita De Essence Que es Así Muy 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 Como decirlo Muy directa Por decirlo así O sea muy Que se centra Muy bien En la zona De las manzanas De la cara Y la verdad Que distribuye Muy bien El colorete Sabéis que Con estos coloretes De neovillo No pongo iluminador Porque son satinaditos Son iluminaditos Como veis Entonces no No requiere iluminador Entonces no voy a ponerme Y ahora sí que sí que sí que sí Vamos a coger la paleta Macaroons De Iger Revolution Nada Lleva 14 sombras Simmers Según veo aquí 4 mate Y es muy bonita La verdad Que no tenía nada En azules Y me apetecía mucho Hacerme con una paletita En azules Entonces me decidí Por esta Porque tiene bastantes Tonos de azules Y ya no quiero más paletas De azules Con esta ya tengo bastante La verdad Que tengo muchas menos paletas Ponerme Si os interesaría Ver un vídeo Con todas mis paletas Pues si os interesa Ver con que paletas Me he quedado Porque he vendido algunas Algunas se las he dado Mi amiga Pilar Otras las he vendido Si os interesa ver Y saber Pues ponérmelo en comentarios Y os grabaré un vídeo Con mi cole de paletas Voy a hacer el look No sé lo que va a salir de aquí Pero lo voy a hacer Todo en azules Y en algo de dorado O sea que voy a coger El Divine Que es este tono de aquí Azul Por decirlo así Es azul o es gris No sé Es un azul verdoso Gris raro El Divine Y lo voy a poner En la V final Del ojo Y voy a maquillar Los dos ojos A la vez Sé que vais a decir Estrella maquillado Fuera de cámara Sí Pero tengo que andar Cortando Y como sabéis Que no voy Con el tiempo Muy sobradita Pues Sé que nos va a importar Que lo haga así Y nada Es más bien verdoso Que azul Como veis El color este Es más bien verdoso Aquí me ha salido Un poquito Porque había levantado El poti Pero lo toco ahora Y nada Así quedaría El tono este Pimenta muy bien Con brocha La verdad que Pimenta muy bien Y la verdad Que para la base del ojo Me apetece mucho Usar el verdecito Este de aquí Que pone E-Think A ver Que es monísimo Ahí lo podéis ver La verdad Que el color Pimenta genial Y es monísimo Ya sabéis Que si ponéis Aquí un pegotito De prebase para ojos Y luego enseguida Ponéis la sombra Antes de que se quede A pigmentar más Pero yo tampoco Quería que me quedara Tan tan marcado Y como sé Que estas sombras Suelen pigmentar muy bien Las Tiger Makeup Pues Menos una paleta Que es la Pink Fritz Que me salió Bastante mala Y otra amiga Me dijo Que a ella También le salió Bastante mala No entiendo el porqué Pero me salió muy mala Y luego voy a utilizar La sombra Esta de aquí Dorada Clarita Que se llama Desert En los lagrimales Del ojo En ambos Para darle un poquito De luz al look Yo sabéis Ahí veis Y ahora viene El dilema Que sombra Me pongo Para transición Voy a ponerme Esta de aquí Color hueso Almond Que se llama Para un poquito Iluminar El hueso De las cejas Aquí en el alto De la ceja Para darle un poquito De luz Algo en el polvo Translucido Serviría Pero quería ver También que tal La sombra Y no os estoy Dudos En la transición No sé Me apetece Ponerme otro toque De otro tipo De azul Porque ya que estoy Haciendo el look En azul Y me ha llamado La atención Este de aquí Tan mono Este turquesa De aquí Que se llama Wet Tree Y voy a darle Un toque aquí Para activar Un poco más El azul No es que se vea Mucho la verdad Porque como ya llevo Tanto azul No sé muy bien Si es porque ya llevo Mucho azul Si que tiene un toque Pero le voy a A coger la sombra Y a poner un poquito De bruma facial A ver si así ¿Veis? Así ahora sí Que inventamos Es por darle Un poquito más De colorido al look Y la transición Me parece que la voy a hacer Con el marrón Este de aquí Intermedio Tan bonito Este de aquí Chocolate Que es así Color camel Que es el único Que veo más Para transición Y quitar un poquito De cortes Y la verdad Jari y Ana Se están entreteniendo Me parece Con la pizarrita Y de momento Me está dejando Hacerme las sombras Gracias a Dios Que si me la traigo Aquí a trastear Con la cocina Estoy perdida Si os gustan Estos tonos Podéis también Hacer un eyeliner Por aquí abajo En turquesa O en azul No sé Podéis ir probando cosas Voy a poner A rellenarme las cejas Con el lápiz Que sabéis de siempre Marrón oscuro De Mercadona Para cejas Que es este de aquí El eyeliner De purpurina Que siempre uso De Deli Plus Y la máscara de pestañas La sensación Y ahora nos vemos Ya estoy terminando De aplicar el Rimmel Y la verdad Que me doy cuenta Que este tipo de tono No sé muy bien Porque los ojos Así marrones Como los míos Me doy cuenta Que los destaca Bastante Queda bonito Chicas Animaros Porque yo sabéis Que antes Si me seguís No era para nada De tonos azules No me arrepiento De haberme cogido La paletita Porque pigmenta Muy bien Y la verdad Que me está gustando Mucho Como me quedan Los tonos azules Ahora cuando me peine Un poco Que tampoco me voy a matar Pero me quiero peinar A ver Que me decís Que me decís Que os parece el look Ya en otro vlog Probaremos estas Muestrecitas de bases Que tengo De Clarins Tengo esta Bebe cream De De Vichy Tengo esta de Iberrocher Y luego tengo una muestrecita Muy apañada Para enseñaros A ver que tal funciona Esta base de Clinique Que es la Super Balance Factor de protección 15 Que todo esto Gracias a mi amiga Marina Tengo que decir Que me lo dio ella Y labial No sé bien Si ponerme rojo O ponerme el Artis Que el Artis Es muy bonito Voy a ponerme el Artis Que es el 120 De los Matein De Maybelline Sabéis que últimamente Es que no saco Otros labiales En el canal Y do fresa Casi fucsia Pero es un fucsia Que no es tan chillón Así rollo foforito Es bastante ponible Para mi gusto Nada Voy a poner un poquito De broma De esta de De Tox De Now Buy Y voy a soltarme un poco El pelo A peinarme un poco Pero ya os digo Que no me voy a pasar plancha Ni nada Porque No me apetece mucho Y ahora os enseño El resultado final Y esto es lo que ha salido Esto es lo que ha quedado Diréis No te pega ni con cola El peinado Pero me da igual Porque es que tengo El pelo a un húmedo De cuando me duché Y si me lo quiero Dejarle acabar De secar al aire Y el flequillo Sabéis que aún no me convence La medida que tengo Para hacerme mucha cosa Entonces como más cómoda Voy con una diadema O con una coleta Me vais a perdonar Y nada Vamos a empezar A abrir la paletita Y a ver swatch Para que veáis Que tal pigmenta Si merece la pena Las sombras mate Si merece la pena Las sombras con shimmer Estas dos de aquí Ya os podéis hacer una idea Un blanco perlado Y un color hueso La verdad que el blanco perlado No es blanco perlado Es tirando Como irisada A ver dos Las voy a poner aquí Como el otro día En el brazo Ahí las veis las dos El blanco perlado La verdad que se pierde bastante Yo voy a ser sincera Siempre sabéis que soy sincera Voy a toquetear Esta de aquí La glaze Y la divine Que la hemos usado en el look Ahí las veis La verdad que me parece Que la de tonos mostaza No sé por qué Me he pigmentado Un poco mejor que esta Hay tonos y tonos Veis estos dos Parece que pigmentan Un poquito más Que los anteriores ¿Veis? Se nota enseguida Cuando una sombra pigmenta En el swatch Se nota enseguida Vamos con la fila de abajo Esta de aquí Voy a coger el doradito Y el marrón Que se llama Petite Y vamos a ir viendo Estos dos También pigmentan Bastante bien Voy a seguir Con el otro Turquesita que hay Y otro que hay aquí Plateadito Blanco plateadito Ahí los veis Que también lo he usado En el look Ese de ahí en medio El azulito verdoso El turquesa Luego voy con este Marrón satinado Y un dorado viejo Ahí los veis los dos ¿Veis? También pigmenta Bastante bien Y vamos con la última fila Que sería ya esta de aquí abajo Que es este de aquí Que es también verdosito Y uno de chocolate mate Mate es la verdad Que los que traen Son más neutros Son colores También pigmenta Bastante bien Los que más Me estoy manchando la cara Los que más Dejan que desear Me ha parecido Que es la fila de arriba Algunos de la fila de arriba Los demás hasta ahora Van pareciéndome bastante bien Luego tras este azul marino Y un color chocolate Un poquito más fuerte Que lo vamos a poner aquí Ahí los veis los dos Y ya para terminar Viene otro azul Con destellos dorados Y otro dorado Ahí los veis Ya para terminar Vamos a ponerlas aquí Y también pigmenta bien Bueno La paleta en sí Le voy a dar un 8 Ni un 10 Ni un 9 La pigmentación No está nada mal Trae dos sombritas Más flojas De decir Pero las demás Están bastante bien Y los tonos Si se los sabéis combinar bien Queda el look casi disponible Que está muy bien La verdad que haciendo swatch Me estoy estropeando El look Como veis Me manchan la barbilla Es un desastre Estrella Un desastre Un desastre Estén las nenas Por aquí atrás o no Estrella está Que se te va el santo el cielo Y nada Estos son los tonos De la paleta Los voy a enseñar Para que los veáis bien Por si os interesa O os gusta Comprárosla Que no os la compréis Si tenéis muchas paletas De azules Podéis pasar Si no tenéis nada De azules Esta es una opción Que está muy bien Porque por 9,99 Tenéis muchos tonos A elegir Espero que os haya gustado El vlog Que os haya servido El vídeo Un besito Y hasta el próximo Chao